Colombianos protestaron las calles por un manual escolar. Miles marcharon el miércoles en Colombia contra la revisión de los manuales de convivencia escolar que realiza el gobierno para combatir la discriminación sexual. Hoy estamos acá porque no estamos a favor del matoneo ideológico al que nos ha expuesto el gobierno. El manual busca crear conciencia sobre la diversidad sexual. La polémica surgió al conocerse el borrador de la cartilla en el cual se habla de la intersexualidad, transgéneros, homosexuales, bisexuales y heterosexuales. Muy lamentable que el Ministerio de Educación sea el que esté patrocinando todo eso porque es necesario que nosotros empecemos a dejar que nuestros hijos sean los que estén formados por sus padres y no que algo le imponga algo que no debe ser correcto. La revisión de los manuales fue ordenada por la Corte Constitucional tras el suicidio en Bogotá de un joven en 2014 por supuesta discriminación sexual.